Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y le quiero preguntar Si usted tiene un hijo y su hijo le dice Mamá, vete de ahí ¿Usted qué haría? Ay, Dios mío Ve este video ¡Volado! 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 No, la expresión fue terrible Además que esta fue la reacción de Hodger Drun Que echó a su madre de este juego Y la verdad que particularmente para mí fue impresionante Como analista en la oratoria Yo le haría así, mire Yo te veo en la salida Yo le hago así Espera que llegues a la casa Espérate Esto lo vamos a hablar Impresionante Y además el público también estaba muy impresionado De esta acción y de este resultado públicamente El caso es que el muchacho estaba nervioso Y para seguir su partido le dijo a la mamá Que se fuera ¿Usted qué haría? Háblenos y escríbanos a nuestras redes a ver qué opina Pero le voy a contar otra cosa Es importante para todos planificarnos financieramente Ayer estuvimos hablando un poco de eso Pero especialmente para las mujeres Y tenemos precisamente aquí una invitada especial Que ella viene del Women's Financial Planning Boutique Ella es Olga Espíritu ¡Espíritu! Bienvenida Olga, ¿cómo estás? Olga, qué cabello espectacular Yo también me voy a tener que dar muchos consejos Entre ellos de belleza Una poca junta Gracias, no, gracias Olga, ¿por qué es importante para nosotras las mujeres organizarnos? Bueno, las cosas han cambiado mucho En los últimos 10, 15, 20 años para las mujeres Ahora somos proveedoras también Algunas veces ganamos hasta más que nuestros propios esposos Nuestras parejas Y somos emprendedoras Ahora tenemos negocios Y específicamente las latinas Ahora son la mayoría entre mujeres que tienen negocios Entonces ahora la planificación ya pasa más allá Que solamente el diario, esta semana, este mes Ahora hay que pensar en el futuro Nuestros hijos El retiro El legado que vamos a dejar Así es Que la meta siempre es dejar la vida para nuestros hijos Mucho más mejor que la de uno mismo, ¿no? Entonces la idea es guiar a la mujer Para que tome control sobre su futuro ¿Y hay una falta de conocimiento? Particularmente la mujer no sabe cómo formarse financieramente Económicamente para su vida Sí, porque muchas veces ese tema se ha delegado A la pareja, o el papá, el esposo A otras personas Porque a veces las mujeres No porque quizás no nos interesa Pero tenemos tanto ya Que manejamos en el hogar Nuestras familias A veces cuidamos a nuestros padres Nuestros hijos Cuidamos a todos Y la mayoría de las latinas Vivimos en una sociedad matriarcal Exacto Lo que decías Estamos encargados como de todos Sí Yo te quería preguntar ¿Qué es un CFP? Un Certified Planning Financial Planning Un Certified Financial Planner Es una persona que te ayuda a diseñar un plan específicamente para ti y tus metas No es un vendedor No es una persona que va a ganar una comisión A veces esas cosas Aunque no tiene nada de malo Pero a veces esas cosas pueden interferir Y pueden ser una barrera Cuando se trata de recomendar algo Quizás no siempre el mejor interés del cliente Y eso puede causar un conflicto de intereses Entonces un Certified Financial Planner Es una persona que elimina ese conflicto Es una persona que trabaja para ti mismo Y tu situación específicamente ¿Qué podemos encontrar en el Women Financial Planning Boutique? ¿Qué tipo de temas? Hablamos nosotros de todo De lo más básico ¿Cómo manejar mis ingresos? ¿Cómo guardar un fondo de emergencias? ¿Verdad? ¿Dónde ubicar ese dinero? Un fondo de emergencia Es un monto de dinero que uno no invierte Que es un dinero líquido Que lo puede adquirir y tocar rápidamente ¿Equivalente a cuánto más o menos? Dependiendo de su situación Hay personas como profesores Como un ejemplo Que tienen estabilidad de su empleo Quizás para ellos tres meses Hasta seis meses Pero la mayoría de las personas Especialmente si son dueños de negocio Independientes Siempre recomendamos seis hasta doce meses De gastos fijos Para que no haya ese apuro O sea, el total de mis gastos al mes Tenerlo en una cuenta aparte O tenerlo en un dinero Que no vayas a tocar por si acaso Exacto Y en ese fondo de emergencia Entran enfermedades Cosas de la casa Que sea un carro Sí, usualmente también Lo más importante es Como usted dice Si hay alguna enfermedad O si hay algún accidente O algo como pérdida de un trabajo Como cuando sucedió la pandemia Eso fue Nos agarró todo fuera de base Exacto Ese es el mejor ejemplo Para tomar en este caso Olga, precisamente por eso Disculpa No, tranquila Queremos saber Donde te ubicamos Y como podemos contactarnos Como el Women's Financial Planning Boutique Pueden ir a Yo sé, es bien largo Y así mismo la página larga también Es Women's Financial Planning Boutique Punto com Ahí pueden hacer una cita Las citas son gratuitas La meta es abrir esa puerta Para las mujeres Que no se sientan Que no tienen una aliada Que siempre hay alguien Que los puede ayudar Y guiar Y no cuesta nada Esa conversación Es para aprender Ver qué hago yo Qué quieren ellas Y ver cómo podemos trabajar juntas Y una maravilla definitivamente Porque es que se va a sentir Mucho más cómodo De una mujer con otra mujer Poder hablar de finanzas Y de todo lo que tiene que cuidar Para su bienestar Y de su familia Así es Queridas amigas No esperes tener el agua Hasta el cuello Para organizarte Es en serio Vamos a planificar el bienestar Desde ahorita Hasta el último de tus días Ya lo sabes Comunícate con la gente De Women's Financial Planning Boutique Y con esto Te damos las gracias Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Y será hasta el día de mañana Mi gente Esto fue Chiqui Mucho Más Chau chau Este programa Fue presentado por Roast Gold Tu joyería de confianza Irenco Auto Sales La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendal, Doral y Weston Y su tienda en Vara a la Llanera Y su tienda en Vara a la Llanera Y su tienda en Vara a la Llanera